Es una noche de alegría, una fiesta de la democracia, porque hoy el pueblo argentino vuelve a tener una nueva presidenta, cuatro años más, porque votó masivamente y porque en esta plaza podemos ver que la juventud está participando y cuando la juventud participa es que nuestra Argentina tiene futuro. Ella agradeció que los jóvenes se hayan involucrado en la política e instó nuevamente a eso y también destacó esto de ser mujer y por segunda vez presidenta. Sí, es una mujer que tiene una sensibilidad especial y los jóvenes, la verdad que la queremos como una madre, porque aparte fue ella con Néstor la que nos reivindicó y nos volvió a poner en la patria. Y hoy los jóvenes están todos acá, no por lo que hicimos, sino por lo que falta hacer y por lo que vamos a hacer.